Patricio Chávez, representante del colectivo Yasunidos, en una entrevista en Radio Sonorama, reconoció que cometieron un error en el formulario de recolección de firmas, al haber incluido la cifra de 100.000 hectáreas de afectación en el Yasuní. Ese es un error de imprenta, efectivamente no son 100.000 hectáreas las que nosotros queríamos poner, eran las 1.000, es un error de imprenta. Patricio, pero si es que ha habido un error de esta naturaleza, porque 1.000 no es lo mismo que 100.000, pues, o sea, allí a lo mejor había que tomar los correctivos inmediatos, porque si no, está induciendo a una situación que es irreal, de acuerdo al propio argumento de Domingo Paredes y de acuerdo al criterio de usted. Le interrumpo, perdónenme que le interrumpa, pero le digo esto, esto no es que no sea real, esa es una discusión abierta, esa es una discusión abierta. Yo le estoy diciendo, 1.000 hectáreas en una zona inundable... Pero usted está asumiendo que es un error de imprenta. Sí, sí, eso le digo.